Amigos, 11.28 minutos de la mañana ya se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy, que es William Castillo, él es Viceministro de Comunicación Internacional. El tema, por supuesto, tiene que ver con la salida definitiva de nuestro país de la Organización de Estados Americanos y todo este enramado que todavía se cierna en relación a nuestro país en el ámbito internacional, Viceministro. Queremos empezar precisamente con una información que destaca RT hace minutos y dice de la siguiente manera. Estados Unidos impone sanciones contra el canciller venezolano Jorge Arriaza, dice así. Así lo ha denunciado el Departamento del Tesoro en un comunicado donde también incluye a la jueza Carol Padilla. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes, es decir, el día de hoy, sanciones en contra del canciller venezolano Jorge Arriaza y la jueza de ese país, Carol Padilla, según un comunicado de su página web. En el texto, el secretario de Hacienda, Steven Munich, afirma que su país no se quedará de brazos cruzados y que seguirá atacando a los corruptos de Maduro, incluidos los que tienen la tarea de dirigir la diplomacia y hacer justicia en nombre de este régimen ilegítimo. Esto lo dice el Departamento de Estado, es decir, que nuevas sanciones en contra de nuestro país y en esta oportunidad en contra del canciller de la República. Bienvenido, Viceministro. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué podemos esperar a Estados Unidos, no? Hay una política de desesperación, de agresión ante el fracaso ya reconocido por ellos mismos del golpe de Estado iniciado el 23 de octubre. El propio canciller ha manifestado públicamente, incluso la cadena RT lo ha recogido, que Elliot Abras le ha dicho que como el golpe fracasó, ahora van a destruir la economía. Aquí el problema no es el canciller de Reza, el canciller de Reza no tiene ni dinero, ni cuentas, ni propiedades en Estados Unidos. El diseño de este tipo de sanciones es que eso es una excusa para medidas indirectas, por ejemplo, prohibición de sobrevuelos o de ingreso a un país donde vaya el canciller a defender al país o que vaya a hacer una visita a alguna parte, problemas migratorios, trabas migratorias para su movilidad internacional. Es decir, acoso, persecución, como están haciendo con nuestros embajadores, con nuestros cónsules, con nuestros ministros cuando viajan al extranjero. Es decir, la famosa lista, que es una lista negra, que es una lista para criminalizar, lo que busca es tender, sobre todo funcionarios, un cerco para impedirles hacer su trabajo. En efectos reales es ridículo, es inaplicable, no tiene ningún tipo de efectos esa sanción contra el canciller como no la ha tenido prácticamente contra ningún funcionario venezolano, porque no ha salido. Si Estados Unidos tiene una lista, ya más de 80 funcionarios venezolanos sancionados, y en Canadá tiene igual, ya podrían haber investigado, son bien ineficientes, porque podrían haber averiguado, mire, este tiene una casa aquí, le vamos a congelar la casa, o este tiene una cuenta. O sea, no publican las cuentas, no publican las casas porque no las tienen, pero generan estas medidas para hacer una persecución sobre quién es el que dirige la política exterior, diseñada por el presidente Maduro, y es un nuevo ataque, por supuesto, al país. Ahora bien, William, sobre el tema de las sanciones unilaterales, coercitivas, acciones contra nuestro país, no sé cómo a nivel internacional justamente se ha podido dar a conocer la verdad de Venezuela, también a lo interno de lo que está ocurriendo, visibilizar justamente a las víctimas de quienes están sufriendo, y de quienes estamos sufriendo justamente estas sanciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se han visibilizado las víctimas? Bueno, mira, ayer se produjo en las Naciones Unidas, en el marco de una visita del canciller, en el cual se reunió, una reunión muy productiva con el secretario general Guterres, porque los medios no sacan eso, ¿no? El secretario general de las Naciones Unidas, ¿con quién se reúne? Con el canciller del gobierno legítimo de Venezuela. Hablan sobre la ayuda, la cooperación técnica, cómo avanzar, cómo Venezuela puede buscar caminos alternativos legales, y pagando con sus propios recursos los alimentos, las medicinas, cómo se puede atender mejor a los enfermos, cómo el sistema de Naciones Unidas, que está obligado a apoyar a los países, que en este caso están sufriendo un bloqueo criminal y unas agresiones económicas, a superar esa situación. Entonces, esa que es la gran noticia, eso no aparece en los medios. El canciller da una rueda de prensa muy importante donde, además de desmontar paso por paso todos los alimentos, el congelamiento de recursos, por ejemplo, el canciller dijo una cosa muy importante. Hoy, en este momento, hay en Italia 26 ciudadanos venezolanos afectados por distintos problemas de salud y que requieren un trasplante de médula ósea. Su única posibilidad de salvación es el trasplante de médula. Algunos ya han sido trasplantados. Como son procesos muy complejos, la gente necesita a lo mejor un segundo trasplante porque no se adapta, necesita cuidados intensivos, necesita dietas especiales, seguimiento médico. Bueno, estas personas están allí pagadas todos sus gastos por el gobierno de Venezuela, sus gastos médicos y la manutención de sus familiares. Y resulta que este año, en tres ocasiones, PDVSA, nuestra empresa petrolera, intentó pagar a través del banco NovoBank de Portugal y NovoBank no tramitó casi 5 millones de dólares, 4 millones y tantos de euros, para pagarle a la Asociación Italiana de Trasplante de Médula Ósea, que es la organización médica que lleva los casos. Es decir, hay un ataque a las personas. Aquí lo que hay que entender es que estas famosas sanciones, que el criminal de Guaidó, que la marioneta de Guaidó, que sus criminales corruptos y ladrones en Guaidó se están apropiando del dinero de Venezuela y no dan un dólar para atender a los venezolanos, no agarran ni un solo dólar de los 500 millones de dólares que se han robado de las cuentas de Citgo para atender a los problemas venezolanos, le piden a los bancos que bloqueen esas cuentas. Y el NovoBank de Portugal, que hay que denunciarlo con nombre y apellido, el NovoBank de Portugal, búsquenlo en internet y escríbanle para que hace un banco... No solo es que no paga, muchachos, no solo es que no le pagó. La última vez se equivocó el dinero, no lo devolvió a Venezuela. NovoBank de Portugal ya tiene 1.700 millones de dólares de ganas de Venezuela en sus cuentas, que ya no se los devuelve a Venezuela. El Banco de Inglaterra tiene 1.300 millones de dólares de oro venezolano. Citibank tiene unos 300 millones de dólares de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, hay un saqueo, una operación de robo, cuyo objetivo es destruir la economía, producir dolor, producir muerte en Venezuela. Y este caso es patético, es dramático y tiene que llamar la atención de los venezolanos. Yo me pregunto, y voy a utilizar la cámara y disculpen, a los opositores o a aquellas personas que no son favorables al proceso bolivariano, ¿qué dicen de esto? ¿Qué le preguntan a sus líderes, a su marioneta de tron que tienen ahí montado? ¿Por qué se está haciendo esto que va a matar venezolanos? ¿A que hay personas en Italia que están viendo la caridad pública? Son personas de carne y hueso, con nombre y apellido. Mira, nosotros por respeto no vamos a dar los datos, pero el casier mencionó ayer, aquí hay niños de 8 años, aquí hay jóvenes, aquí hay adultos mayores. Miguel, de 20 años, trasplantado en noviembre del 2017, actualmente con problemas oftalmológicos. Rebeca, de 22. Nauri, de 30. Moisés, de 8. Oriana, de 15. Todos con carcinoma, linfoblástica básica aguda, leucemia aguda, miolomas, cánceres, que solo se pueden tratar con un trasplante de médula ósea. Estos son venezolanos de carne y hueso, gente que está sufriendo por culpa de Guaidó, por culpa tuya, Vecchio, por culpa tuya, Tarre, Julio Borges, todos los ladrones que están diseñando esta campaña para destruir a Venezuela. Ese es el llamado que hizo el canciller allá, a desmontar esto, y vamos a hacer una campaña internacional, vamos a pedir que el mundo se exprese sobre esto. Precisamente, viceministro, vamos a establecer una pausa, pero al regreso quisiéramos que nos dijera cómo va a ser esa campaña para darle a conocer al mundo precisamente estas situaciones irregulares que se están presentando en el tema económico. Se está llevando a cabo un saqueo a las cuentas, a las arcas de nuestro país y qué puede hacer Venezuela ante esta situación que se está presentando toda vez que Estados Unidos es el que está propiciando o el que está aupando a que este tipo de cosas se llevan a cabo junto con la derecha venezolana. 11.36 minutos de la mañana, arroba café en la mañana nuestros puntos de conexión, escríbenos a través de las redes sociales, pausa, ya venimos. Amigos, de vuelta a comer de su café en la mañana, continuamos conversando con el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo. Viceministro, ya hemos dejado una pregunta al aire que tenía que ver con el hecho de qué hacer ante esta situación donde el principal que está auspiciando toda esta situación es el gobierno de Estados Unidos y están saqueando las arcas de Venezuela. Sí, mira, la gente tiene que recordar cómo opera esto. Estados Unidos es el gran organizador del golpe contra el gobierno legítimo de Venezuela, contra el presidente Nicolás Maduro y es el gran organizador de esta guerra, de esta agresión económica sin precedentes, no solo en Venezuela, por supuesto, en la historia de América Latina. O sea, no ha habido ni siquiera, el bloqueo de la CUP es una cosa terrible que tiene 60 años y ha sido catalogado para las Naciones Unidas como un bloqueo criminal. Bueno, este se trata el segundo caso de un bloqueo que no ha sido decretado, que no es con barcos, que no es rodeando nuestra costa, pero es negándole a Venezuela las posibilidades de acceder a alimentos, a medicina, de muertos, recursos, de refinanciar su deuda. Hoy hay más de 30 mil millones de activos congelados, confiscados, robados por Donald Trump con los capataces de Carlos Vecchio y los... más de 30 mil millones en activos. Están tratando de empeñar esos activos, las refinerías de los venezolanos para pagar a los tenedores de bonos, es decir, hacer negocios en el mercado financiero donde se van a quedar con comisiones millonales. ¿Cómo conocer eso? Bueno, lo que estamos haciendo es esto, es la campaña para que el pueblo venezolano y el mundo se entere. ¿Qué puede hacer Venezuela? Lo que está haciendo, está diseñando una estrategia jurídica, por supuesto, porque nosotros vamos a defender nuestros derechos. Tarde o temprano la justicia internacional nos va a dar la razón porque aquí hay un gobierno legítimo que fue electo por el pueblo, es una operación de usurpación, es una operación de saqueo, el robo del siglo se está ocupando ahí en Venezuela. Y vamos a seguir diplomáticamente, políticamente y comunicacionalmente en las Naciones Unidas denunciando esto con el apoyo estamos seguros del mundo entero. Viceministro, el tema de visibilizar sin duda es importantísimo como usted lo ha planteado, lo presentaba aquí, nombres, personas, nombre y apellido, un tratamiento que está pagando PDVC que bueno, que lamentablemente ha sido bloqueado este proceso. Si avanza hacia esta campaña, ¿cuál es el objetivo de la campaña? Desde acá, desde Venezuela también va a haber la posibilidad de que personas, bueno, mira, yo me veo afectado por estas condiciones, la situación y quiero justamente sumarme a esta campaña. ¿Cómo va a ser? Sí, la campaña tiene múltiples factores, ¿no? En una agenda larga, en los próximos dos, tres meses vamos a estar haciendo acciones diplomáticas, acciones políticas, acciones comunicacionales, sumando los movimientos sociales en Venezuela y fuera de Venezuela, visibilizando los impactos concretos sobre la vida de la gente, en alimentación, en salud, en derecho a la vivienda, en derecho a la vida, toda la afectación económica que está sucediendo en Venezuela, el impacto económico sobre los precios es un impacto indirecto producido también sobre esto. El ataque a la moneda. Entonces, el primer elemento de esta campaña es la información, información real. Se ha trabajado, el presidente tiene una propuesta, lo mencionaba ayer en la tarde, el casier, tiene una propuesta para crear en Venezuela un registro o sistema de información de los impactos del bloqueo sobre la economía venezolana de tal manera que podamos los entes públicos y privados registrar día a día las consecuencias de esto y esto forme parte de las denuncias que vamos a llevar a las Naciones Unidas a los organismos internacionales. Se trata de una campaña novedosa, muy difícil, muy amplia que hay que hacer porque tenemos a todos los medios en contra, porque tenemos a todos los medios, pero que sabemos que con el apoyo tanto del pueblo venezolano y sobre todo llamando a la conciencia, la sensibilización, aquí se está muriendo gente por estos temas. Tú me hacías referencia fuera de cámara a un informe que se publicó ayer en los Estados Unidos muy importante por dos de los economistas más renombrados en este momento de Estados Unidos, Mark Weissbrook y Jeffrey Sachs, que incluso Sachs estuvo nominado al premio Nobel de Economía y ellos dicen palabras más, palabras menos, indistintamente que podamos estar de acuerdo con algunas afirmaciones, algunas metodologías que hay que analizar, pero ellos dicen lo que se está haciendo con las sanciones es un castigo colectivo, no hay castigo individual, es mentira que esto es contra Nicolás Maduro y su gobierno, contra su séquito y sus corruptos, es mentira, esto es contra el pueblo venezolano y lo dicen dos economistas que nada tienen que ver con la revolución bolivariana, que son académicos, que han hecho un estudio independiente y analizan los impactos en la economía, en la salud, en el derecho a la vida en Venezuela, nos parece un estudio muy interesante. Viceministro, antes de despedirnos, quisiera su visión en torno al tema de la organización de los Estados Americanos, mañana definitivamente Venezuela ya concreta esta salida. Sí, hace dos años, el 27 de abril del 2017 se introdujo una carta del presidente Nicolás Maduro a la organización de Estados Americanos donde se informó la decisión del Estado venezolano de separarse de lo que se llama el proceso jurídico, es la denuncia de la carta de la OEA que es un proceso que lleva dos años. Mañana se cumplen dos años, vamos a celebrarlo como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, vamos a hacer una fiesta, es una celebración, saliendo del Ministerio de la Colonia de ese antro que lo han convertido en un centro de operación de mercenarismo político dirigido por uno de los personajes más perversos y corruptos de este continente como es Luis Almagro y lamentablemente pervertido por órdenes de Estados Unidos y de su grupo de perritos del grupo de Lima. Así que nosotros vamos a celebrar, Venezuela está fuera de la OEA, ellos montaron un show, por cierto, que es muy importante esa pregunta porque ellos esta semana sentaron en la silla a la marioneta Tarres allá en la OEA y 10 países dijeron que no lo reconocían, algunos se retiraron de la sesión y dicen... ¿Esto puede quebrar la OEA? Y van a decir, bueno, este es un golpe durísimo, es Estados Unidos, es el señor Luis Almagro y el grupo de Lima lo que están acabando con lo que quedaba de la OEA. Está llegando a la OEA como una pulpería, como un... Nosotros estamos contentos de salirnos, no vamos a volver a la OEA ni que nos rueguen. Venezuela seguirá construyendo el ALBA, Petrocaribe, los mecanismos de integración, los mecanismos multipolares del mundo multicéntrico multipolar, pero no vamos a aceptar el chantaje más nunca de ese organismo como es la OEA. Bueno, agradecemos entonces a William Castillo, viceministro de Política Comunicacional Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.